Esta noticia es presentada por CCP, Compañía Comercial del Paraguay Sociedad Anónima. Eso siempre va a pasar, en un momento nosotros habíamos hablado, creo que eso, porque ellos nunca, o sea que la bancada del otro partido nunca me aprobaron eso, siempre rechazaron, por más que sea, ellos miran bien que, por más que sea está bien, ellos dicen que está mal. Entonces, ahora otra vez pasó la misma cosa que pasó el año pasado, antes pasado, se aprobó por sanción ficta. ¿Se analizó esto ahora el veto? No, no, ¿cómo se va a analizar si el lunes, el lunes tenían ellos el último día para analizar? Y resulta que se no analizaron porque tenían muchas cosas que tratar, entonces pidieron un extraordinario. Al final, ayer hubo las extraordinarias, pero no había coro. Y así, así ellos trabajan, eso son una politiquería que quiere ensuciarme a mí, eso es lo que ellos están buscando. Porque, vuelvo a repetir, hace 2017, 2016, 2017, 2018, ellos no me aprobaron, siempre se aprobó por sanción ficta. Porque ellos necesitan mayoría absoluta para que me mejoren para el rechazo. Entonces, yo sabía, por eso yo siempre digo, no hay forma de trabajar con ellos, porque ellos tienen otra visión. Y yo, mi compromiso es hacer trabajo, dejar contenta a la gente, trabajar con la gente, trabajar con las comisiones vecinales. Y eso es lo que ellos no hacen, porque no les costaba nada a ellos de venir a hablar conmigo y decir, ¿cómo digo que está la documentación? ¿Cómo estás haciendo con los demás concejales? Yo tengo cuatro concejales que siempre nosotros nos reunimos. Y yo a veces les llamo a ellos, que vengan los nueve, que traigan su proyecto, que digan, ¿qué te parece, Intendente, si hacemos esto? Yo, amigo mío, voy a hacer lo que ellos dicen, pero no así, politiquería, para ensuciarme a mí, para dejarme mal a mí. A mí no me va a dejar mal, pues la ciudadanía, ves que la obra, San Come, se está creciendo agigantadamente. Ahora tiene asfaltado, tiene todas las partes de la colonia, no hay quejas de los caminos. Lo que te piden la gente, cuando vos te candidatas, cuando vos empezás a recorrer la gente, único lo que te piden es ganar o ganar la prioridad. Entonces, amigo mío, yo eso es lo que cumplí mi compromiso con la gente, porque hice los caminos que había 30, 40 años que nunca se tocaba. Y entonces, está contento la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!